Gracias. 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 Perfecto. Pues traducción simultánea. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, por invitarnos. Gracias al BID por organizar este evento e invitarnos a formar parte de él. Realmente agradecido. Y, además, fundamentalmente porque yo creo que lo que hoy vamos a representar es precisamente el enfoque colaborativo que yo creo que el alcalde ha promovido desde el inicio y que ha traído conjuntamente a diferentes partes, diferentes socios del ámbito del desarrollo, del ámbito financiero. La verdad es que para nosotros es un orgullo formar parte del mismo, ¿no? Alcalde, cuando nos vimos en Bogotá, si recuerda, nos comprometimos a entregarle, a realizar y entregarle el Sustainable Finance Framework, digamos el marco de financiación sostenible para Cali, que permitiera sentar las bases para establecer, digamos, los instrumentos financieros innovadores que la ciudad de Cali iba a necesitar para financiar los proyectos que tienen en marcha. Un framework que hemos realizado, o digamos, desde luego gracias a SECO por la financiación que nos dio, también a la agencia DAGMA de Cali por su apoyo, y que se ha realizado, y yo creo que esto es lo importante, o que trae conjuntamente o que trae consigo todos los guidelines que existen en el mercado sobre financiación sostenible. Es decir, el marco de financiación que hemos realizado y que le entregaré al alcalde, involucra los principios de emisiones de bonos verdes, los principios de préstamos verdes, los principios de bonos sociales, los principios de préstamos sociales, la taxonomía verde colombiana y la recientemente publicada en guía de biodiversidad que hizo IFC, con la cual esta mañana anunciábamos la emisión por parte de la vivienda del primer bono de biodiversidad en el mercado de capital local. Los fondos que se establecen o que realmente forman parte de este marco se pueden asignar a energía renovable, a eficiencia energética, a prevención de contaminación, biodiversidad, transporte limpio, gestión de agua sostenible, adaptación climática, edificios verdes, es decir, toda una secuencia de ámbitos que tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático va a ser fundamental. Un ámbito o algo, un aspecto del framework que quería resaltar es la evaluación y el criterio de selectividad, es decir, no se trata, digamos, uno de los grandes objetivos que teníamos cuando lo definimos fue tener o establecer la forma en la cual la selección de los proyectos que se vaya a realizar bajo este marco esté muy objetivamente definido y que no pueda dar lugar a ningún tipo de greenwashing o cualquier otra, digamos, manipulación conceptual de lo que tratamos de realizar. Tanto al inicio con el establecimiento de un comité que llevará a cabo esa selección como anualmente con un reporte de evaluación que pondrá de manifiesto cuáles son los proyectos que se han seleccionado, cuáles serán las características, cuál es el impacto que ha tenido. Es decir, yo creo que, alcalde, lo que están poniendo sobre la mesa es una nueva forma de hacer las cosas por parte de un municipio de forma mucho más transparente, de forma mucho más estandarizada que va a permitir la escalabilidad que al fin y al cabo es lo que tratamos de hacer. Yo creo, alcalde, que con el plan que usted ha anunciado y que entiendo que conversaremos hoy gracias a los colegas del BID también con la reducción de emisiones que usted tiene en mente, tener un marco de financiación como este pues va a permitir, digamos, atraer mercados e inversores que de otra manera hubiera sido prácticamente imposible pensar que fueran a venir a financiar el ambicioso plan que usted tiene en mente. Es decir, ahí yo creo que es precisamente la combinación y por eso, digamos, el valor de esta reunión, de esta charla, en cómo estas dos cosas tienen que hablarse la una, la otra y cómo realmente la fuerza de lo que usted está desarrollando va a estar soportada por la combinación de estos dos ámbitos. No voy a hablar mucho más, alcalde. Solamente quería mostrarle nuevamente el agradecimiento, el apoyo del IFC, nuestro continuo interés en proveer de asistencia técnica, de asesoramiento y obviamente de financiación con estos principios para las necesidades que ustedes tengan en adelante. El IFC, como sabe, a nivel subnacional puede prestarse en garantía soberana, lo cual es complementario con esa financiación comercial a cualquier otra fondeo que ustedes puedan necesitar y establecer. Un poco más. Muchísimas gracias. Estoy deseando escuchar y ver cómo la implementación de este marco nos va a permitir o les va a ayudar o nos permitirá participar de alguna manera en el ambicioso plan que ustedes han diseñado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Agradezco las palabras que me cedieron de parte de Alfonso, vicepresidente de IFC. Saludo especialmente aquí al alcalde, Alejandro Eder, con quien trabajamos intensamente en gran cantidad de proyectos en Cali, en el cual el BID está contribuyendo en temas de financiamiento y asesoramiento técnico. Saludo especialmente al doctor Mira por el liderazgo, junto con el alcalde, en este plan maestro que tenemos sobre Cali Sostenible. Cuando uno mira la tendencia que ha tenido América Latina, igual que el mundo, es a la degradación del ambiente. No solamente hay que trabajar para conservar, sino para regenerarlo. Y ahí están parte de los desafíos, que es la disponibilidad de recursos, como bien hablaba Alfonso, la capacidad y también la planeación. La planeación para los mandatarios a veces no paga el sentido político. Y nos hemos acostumbrado en muchas regiones ver mandatarios que han trabajado más para las próximas elecciones que para las próximas generaciones. Entonces, cuando uno ve ese liderazgo como el que tiene hoy Cali, pensando realmente a futuro y poniendo en un plan maestro la posibilidad de integrar distintos sectores que tienen que ver con aguacinamiento, transporte y demás temas de infraestructura que hacen al cambio climático y a la generación de biodiversidad es para destacar y para acompañar. Por eso es que el BID está acompañando este plan desde el momento uno y la posibilidad de complementarnos con una entidad como AFC creo que genera y redunda en un mayor impacto en el territorio. Hay mucho espacio para trabajar conjuntamente y yo agradezco enormemente el espacio del alcalde para poder haber auspiciado este espacio para contribuir conjuntamente iniciativas junto con AFC. A futuro va a estar el gran desafío de financiar este plan. Ahí el BID obviamente pondrá a disposición los recursos para la parte pública y también con la parte privada a través de BID Invest, pero sobre todo la posibilidad de movilizar recursos del sector privado y también brindar asociamiento técnico para que estos proyectos se puedan materializar. No solamente tenerlo en un inventario, sino plasmarlos en perfectibilidad y la posibilidad de acompañarlos durante su vida útil. Así que muchas gracias a todos por estar acá y nuevamente agradecer al alcalde por la confianza en el BID. Muchas gracias. Y palabras del señor alcalde. No, yo hablo después en español. Yo quiero primero que Juan Pablo Onillo sepa que para Cali él es nuestro vicepresidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a IFC. Gracias a IFC. Gracias al BID y a todos ustedes y al equipo, obviamente, del DAGMA. Y aprovecho también que está ProPacífico, que han sido un aliado clave en pensar hacia adelante. Como bien decís en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Nosotros pues tenemos ahorita una urgencia, sobra decirlo en la humanidad. Nosotros somos la primera generación quienes estamos aquí, que hemos vivido los efectos del cambio climático y somos la última generación que puede hacer algo para cambiarlo, probablemente. Entonces, o nos ponemos en la jugada o hasta luego. Y hay varios niveles en los que eso lo tenemos que hacer aquí en Cali. Lo primero es, evidentemente, en lo local. Nosotros, yo debo aceptar, cuando arrancó la alcaldía, cuando salí electo, yo tenía un objetivo medioambiental que yo creo que fue crítico, que fue tecnificar el DAGMA. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente es la Autoridad Ambiental del DAGMA, que desafortunadamente tenía una muy mala reputación en el pasado. Entonces, lo que buscamos fue montar un equipo sólido para recuperar el DAGMA, para que no solo resolviera los problemas del inmediato, como por ejemplo, podar los árboles, o cuidar los parques, pero también que pudiéramos pensar en qué va a ser Cali para prepararse para el futuro. Tan pronto fuimos designados como la sede de la COP, para mí era claro que Cali tenía que serlo y parecerlo, que no podíamos simplemente ser una ciudad donde ocurrió la COP, sino que Cali tiene que pasar a la vanguardia de lo que significa ser, no solo una ciudad sostenible, sino una ciudad biodiversa, y estamos entre las más biodiversas del mundo. Entonces, inicialmente hicimos dos cosas. Primero necesitábamos una línea base. Trabajamos con el Estado de Singapur para implementar el Índice de Singapur de Biodiversidad, el Biodiversity Index de Singapur, que es quizás el más o de los más sofisticados que hay. Somos el segundo país, la segunda ciudad en América Latina y en Colombia en aplicarlo. La primera fue Medellín. Sacamos un puntaje inicial de 78 puntos, que no es malo, pero para una ciudad megadiversa, pues no es bueno. Pues digámoslo así, hay mucho espacio para mejorar. Lo bueno es que ya tenemos la línea base, y cuando lo vamos a medir en dos años, la expectativa que tenemos el Dr. Mira y yo es que estemos por encima de 80 puntos, por lo menos, ojalá más. 90. Pues en dos años... A ver... Él dice 90, que conste, ¿no? Hay testigos y hay streaming y todo. En COP17, ¿eh? Sí. No, no es mala idea. En COP17 vamos a presentar los avances. Me parece que eso es un buen reto. Lo segundo es... Listo, una cosa es tener la línea base, ¿cuál es el plan? Entonces, ahí es donde entramos con los amigos del BID, a quienes les agradecemos porque nos ayudaron no solo a sacar adelante el plan Maestro, además del BID con otros aliados internacionales y locales, sino que también nos ayudaron con la organización de esto. Yo quiero aprovechar para que le demos las gracias a Michelle Morales, que está aquí, asesora del BID, que se ha integrado al equipo nuestro Seamlessly, como dirían allá en Estados Unidos, y nos ha ayudado a bajalonar esta venada. Pero, tranquila, que no ha terminado todavía, ¿viste? Entonces, no te vas a fresquear. Pero, en todos los casos, sacamos adelante el plan Maestro, que tiene un plan de descarbonización al año 2050. Como yo ya le he dicho a varios de ustedes, el 1 de diciembre del 2050 pasa algo muy importante. No sé si ustedes saben esa fecha si les suena, pero el 1 de diciembre del 2050 yo cumplo 75 años. Entonces, todos están muy invitados, vos también, Bonilla, pues... Pero lo que quiero decir es que el 2050, pues uno como tecnócrata le suena muy... Ah, no, sí, el 2050, sí, tal, pero miren, se va pasando el tiempo. O sea, este es el último empujón. Por lo menos que mira y yo lo digo, y probablemente quienes estamos aquí vamos a poder darle a esto en serio. En serio. Y ya entregándole a las siguientes generaciones. Ese plan de descarbonización tiene dos partes, el plan Maestro, descarbonización y fortalecimiento de la biodiversidad. El plan de descarbonización comenzó la semana pasada. ¿Cómo comenzó la semana pasada? Presentamos ante el Consejo de Cali el proyecto de invertir para crecer más ambicioso de la historia de Cali. Pedimos un cupo de 3 billones y medio de pesos. Se sorprendió. De 3 billones y medio de pesos, de los cuales va a haber recursos para el tren de cercanías, que la semana pasada ya el gobierno confirmó que va a cofinanciar por lo menos el 70%. Agradezco al gobierno nacional. Esperamos que sea el 85%, pero el 70% es un arranque. Y para financiar también la compra de 180 buses eléctricos que contribuyen a la renovación de la flota de buses. Una gran noticia para Cali. Nosotros también arrancamos este año contribuyendo en lo que más puede contribuir América Latina. La descarbonización evidentemente es importante, pero pues no nos hablemos paja. No somos los principales emisores de gases de efecto invernadero. Suele ser los países más desarrollados o más desarrollados industrialmente. El principal aporte que podemos hacer los países latinoamericanos es cuidar los pulmones del mundo. ¿Cuáles son los pulmones del mundo? Los ecosistemas estratégicos evidentemente como la Amazonía, también como la Orinoquía, pero hay uno muy importante que el mundo pareciera que no conoce, que es el Chocobio geográfico. El Chocobio geográfico es uno de los cinco ecosistemas estratégicos Biodiversity Hotspots en inglés, más importantes del planeta, junto a la Amazonía, la Mata Atlántica, las selvas del Congo y las selvas de Indonesia y el sur asiático, y es el menos conocido. Es el ecosistema que tiene el mayor número de especies endémicas por metro cuadrado del mundo, más que la Amazonía inclusive. Cali es una ciudad mega diversa y la razón es que estamos conectados al Chocobio geográfico. El Parque de los Farallones que ustedes ven encima de Cali, las montañas más altas, son parte del Chocobio geográfico y son lo que nos dan a nosotros nuestra mega diversidad. Pero estos pulmones del mundo que tenemos en Latinoamérica tienen tuberculosis y esa tuberculosis se llama la industria de la cocaína, que no solo ha deforestado centenares de miles de hectáreas de bosques y reserva natural en Colombia y en otros países, sino que solo en Colombia, en el año 2022, se depositaron 150 mil toneladas de precursores químicos para producir la cocaína. Entonces, lo más grave casi que ni siquiera es la deforestación, es los 150 mil toneladas de precursores químicos sólidos, además de decenas de millones de litros de gasolina, de ácido, de otros precursores químicos líquidos. Tenemos también la minería ilegal, que está acabando el Chocobio geográfico desde Costa Rica hasta el Perú, pasando por los Farallones. En los Farallones hay una mina ilegal hace 20 años, que es de las más grandes de Colombia, aquí en Cali, perdón. La migración, la llamada crisis migratoria en Estados Unidos y en Europa, que el gran foco ha sido social, ha sido también de cómo se reside a toda esa gente, pero nadie ha dimensionado el nivel de la destrucción ambiental de la crisis migratoria. El ejemplo más caro en América Latina es el antiguo tapón del Darién. ¿Por qué digo el antiguo tapón del Darién? Porque ya no es un tapón. La autopista Panamericana que sale de Alaska y va hasta Tierra del Fuego no cruza entre Colombia y Panamá porque supuestamente era impenetrable el tapón. Pues en los últimos años ya han pasado 500 mil personas, el año pasado fueron 150 mil personas las que pasaron por ahí. Y lo mismo pasó obviamente con la tala ilegal de árboles y la deforestación y las actividades como la ganadería extensiva que hacen ahí. Entonces, tenemos que dimensionar eso. Pero una ciudad como Cali, uno dice, bueno, ¿y qué puede hacer Cali para eso? Pues en los farallones tenemos una mina. En enero nos planteamos, vamos a cerrar la mina. Ya está cerrada la mitad y antes de finalizar noviembre estará totalmente cerrada. Es la mina más grande que jamás se haya cerrado en la historia de Colombia. Y eso, eso es una muestra que con la voluntad se puede y ahora pues tendremos una estrategia para mantenerlo, un centro de investigación permanente y ecoturismo. Y ayer, perdón, el sábado, lanzamos el pacto. Cali, al tener el honor de ser la ciudad sede de la COP, hoy tenemos el honor de copresidir la cumbre de alcaldes de ICLEI y planteamos en nuestra primera cumbre un pacto para proteger la biodiversidad contra su principal amenaza que son las economías ilegales. Y varias ciudades aceptaron el reto de todo el planeta. En especial tuvimos una primera cumbre con ciudades del Chocó Biogeográfico, con Limón en Costa Rica, con Ciudad de Panamá, con Guayaquil, con Manta, Cali, Quibdó, Buenaventura y Tumaco. Ocho ciudades, vamos a empezar a trabajar juntos. Porque como bien decía la alcaldesa de Limón, una mujer muy valiente, quienes le han tratado de callar los carteles de la minería de oro, ella decía una cosa es que la alcaldesa de Limón o la alcaldesa de Manta, que era la vicealcaldesa que reemplazó al alcalde que fue asesinado porque él denunciaba la minería ilegal. Ellos decían una cosa es que ellos estén solos en sus territorios, abogando por frenar la minería ilegal. Otra cosa es que estemos Cali, Guayaquil, Buenaventura, Tumaco, que estemos todos ahí acompañándolos. Tuvimos nuestra primera reunión el sábado. Vamos a tener una primera cumbre de estos alcaldes, probablemente en Manta o en Limón, antes de finalizar el primer trimestre del año entrante. Los invitamos, obviamente, BID y EFCE o quien quiera acompañarnos, que nos acompañen. Entonces, son cosas que se pueden hacer. Lo estamos haciendo. Qué pena si me alargué un poco. Muchas gracias, Mauricio. Y gracias al BID por el aplauso. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Y ya brevemente, entonces, porque se ocurre, y tenemos que presentar rápidamente en qué consiste el plan maestro. Este es un plan maestro Cali Sostenible, que como dije anteriormente, o como el alcalde también habló, no es solamente un tema de descarbonización, son dos pilares, plan de descarbonización y un plan de acción de biodiversidad, que el alcalde ya comentó con el tema del centro de investigaciones que vamos a hacer en Farallones, pero también el índice de Singapur, un tema de cámaras trampa que vamos a trabajar con CEI. Bueno, varios temas que nos ayudan con el capital natural. Si quieres darle un pequeño contexto de cómo fue este tema del plan maestro con el Banco Interamericano y arrancamos ya con la parte con él, como si quieres. Gracias, Mau. Yo quería dar las gracias al alcalde. Como colombiano llevo más de 20 años fuera de Colombia y no saben la alegría que tengo de estar en Cali y de ver que está la sede de la COP. Mucha gente que está acá es la primera vez que viene no a Cali, no a Colombia, sino a América Latina. Así que qué lindo que está la primera impresión, alcalde, que se están llevando de nuestro continente. Y vean, si Dios me da salud, espero... Yo en esa fecha tengo 80, pero espero estar en su cumpleaños 2050. Sí, ojalá, ojalá Dios nos dé salud para eso. Vean, el viernes tuvimos una reunión fascinante también con ICLE y alcaldes de la región. Estuvieron cerca de 30, 40 ciudades de América Latina en un sitio espectacular en Cañas Gordas, viendo la biodiversidad de Cali. Y hablábamos con el alcalde ese día la importancia de empezar a hacer estos planes a nivel ciudad. Porque ustedes están oyendo acá, yo lideré un panel la semana pasada con ocho países de cómo articular la agenda de clima y de biodiversidad. De cómo empezar los famosos NDCs que se están haciendo a nivel nacional y los planes nacionales de biodiversidad empezará a que confluyan. Y sin duda, yo le decía al alcalde que las ciudades que empiecen a tener esto integral en sus planes maestros y viendo a largo plazo son los que van a tener mayor capacidad no solo de tenerlos a las multilaterales trabajando juntos, que gusto ver aquí también a la IFC, sino a mayor atracción de recursos del sector privado. Haciendo un paralelo alcalde, en el Finance Day de América Latina que se hizo en el Banco de Occidente el sábado, se decía las empresas que tengan mejor ESG, que tengan más trabajo en cambio climático, en biodiversidad, en gobernanza, son las empresas que van a tener mucho más capacidad de atraer recursos. Y yo creo que eso aplica ese paralelo para las ciudades. Así que cuando usted nos dijo que necesitaba el apoyo del banco para incorporar en el plan maestro el tema de carbonización de biodiversidad, nos pareció un ejemplo importantísimo para que Cali muestre cómo una ciudad empieza a incorporar esto a una visión de largo plazo, cómo se vuelve una muy buena herramienta para atracción de capitales y sobre todo estructuración de proyectos. Creo que son 10, 11 proyectos los que se están viendo en el plan maestro. Pero más allá de eso, como usted lo está diciendo, creo que el plan maestro es una herramienta más en lo que le he oído a usted en estos días de unión de ciudad. Yo he estado en varias reuniones esta semana, estuve por ejemplo en un evento muy lindo en la Sociedad Colombiana de Arquitectos y para mí fue impresionante escuchar a mucha gente de las universidades, arquitectos de Cali ya empezando a hablar del plan maestro. Propacífico me parece que es una joya de esta ciudad para ayudar a tener también acompañamiento a largo plazo. Entonces yo creo que algo, una señal muy fuerte que usted está dando es cómo esto empieza a trabajarse con muchos actores y da una visión de largo plazo. Así que felicitaciones. Muchas gracias y me olvidé de mencionar algo que es clave y es este plan maestro ambiental es la base sobre la cual vamos a construir la visión futura de la ciudad que es el plan Cali 500 en el cual también nos está apoyando el BID y en el cual estamos involucrando a todos los sectores porque tiene que ser de Estado. Si es de gobierno no funciona, tiene que ser de Estado o de ciudad en este caso. Yo con eso concluyo. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a los puntos, digamos a la carnita, como dicen, como primero antes un contexto, ahora arrancamos nosotros en la administración hace 11 meses, siento que hubieran sido 15 años, pero bueno, estamos aquí dándole duro. El alcalde vino de Singapur y dijo queremos un plan maestro y básicamente era cómo nosotros transicionamos de una ciudad business as usual a una ciudad verde y sostenible. Obviamente, esta transición no es una cosa de la noche a la mañana, esto requiere, digamos, pasos, ¿verdad? Requiere etapas para la transición verde. Entonces, bueno, allá hay un gráfico que no sé si lo alcanzan a ver allá, básicamente es cómo pasamos de esa ciudad, verdad, insostenible a una ciudad verde y sostenible y es a través de políticas, instrumentos económicos, instrumentos financieros, instrumentos también de mercado que contribuyan a la transición verde. Ahí, nosotros somos una autoridad ambiental y de desarrollo sostenible. Básicamente, lo que estamos haciendo es coordinando de forma intersectorial, de forma holística, toda esa transición verde. De hecho, parte de las conclusiones que, bueno, no se puede ver, pero parte de las conclusiones de la consultoría es que va a haber un equipo que va a generar un equipo de alto nivel, de arriba, porque tuve la oportunidad, el alcalde me contrató antes de entrar a esto, tenía vida más con el Banco Mundial en el tema de la taxonomía verde de Colombia, lo trabajamos, y lo que veíamos era de que no se hablan las diferentes carteras, etcétera, el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, básicamente, una nueva unidad que logre esa transición verde, ¿verdad?, a través de qué, de temas transversales como es la reducción de emisiones de carbono, inicialmente, porque también vamos a tener temas de biodiversidad y otros, digamos, instrumentos financieros novedosos que se están hablando en esta COP, y que van a buscar, obviamente, esa inversión triple cuenta, porque es la otra, que queremos que también no solamente lo público, sino también lo privado, etcétera, Blended Capital, con el framework que ustedes también desarrollaron, podamos jalonar todos esos recursos que se requieren para transicionar, digamos, ese crecimiento verde y para su cumpleaños seamos carbono neutral. Entonces, básicamente, lo que queremos es, exacto, hablar de forma coordinada, buscar esa transición verde, generando, digamos, rendimiento triple cuenta, y ahí, es muy importante que entre todos nos ayudemos, porque no es fácil cambiar paradigmas, económicos sobre todo, y las instituciones financieras también, en Colombia, incorporan esto para apoyarnos, por ejemplo, con el tema de agroecología, en la zona verde de Cali, por ejemplo, permacultura, todo el tema de energías renovables que el alcalde quiere, digamos, ya impulsar, ya estamos cambiando con el tema de iluminación más eficiente, etcétera, pero también hay que ver Waste to Energy, diferentes alternativas, que va a buscar catalizarse a través del plan maestro, que está alineado con ese Cali 500 que quiere el alcalde, que también hay que incorporarlo en el plan de ordenamiento territorial, y que el alcalde ya hizo, los tres billones van encaminados a ese tema verde, también, de vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, lo que queremos es mostrar los resultados de esta primera etapa, ¿quién tiene el...? ¿tú tienes...? Ok, ok. Entonces, bueno, básicamente, como dije anteriormente, esa transición se está dando, pasamos... pasamos de... otra vez, me están jalonando ahí. Pasamos de Cali insostenible a una Cali verde sostenible, y eso, ¿qué va a generar? Más negocios verdes, más economía, más crecimiento verde en armonía con el medio ambiente, donde ya Cali es diferenciada, no es lo mismo entrar en certificados de carbono, por ejemplo, alcalde, que son... que tienen un valor agregado con biodiversidad, somos una de las zonas más biodiversas del planeta, y negociar un BCU en un mercado, o en un ITS, o en una bolsa del clima, que tiene, además, créditos de carbono, que además, perdón, que tiene biodiversidad, y además de eso, tiene un beneficio, un plus con la parte social, pues tiene un valor diferenciado en el mercado. Eso también se analizó dentro de todo el análisis que hizo ICOM, y básicamente, lo que tenemos es esa transición en la parte de descarbonización y el plan de acción de biodiversidad, que, como dijo el alcalde, va a buscar aumentar el capital natural de la ciudad con diferentes inversiones que también van a, de alguna forma, a enriquecer más esa naturaleza que tenemos en la ciudad con diferentes temas, como por ejemplo, el tema del Research Center que vamos a trabajar allá en Farallones. Rápidamente, para pasar ya a ICOM, van a ser estos primeros cuatro años iniciales, donde hay un primer diagnóstico, que es lo que ustedes hicieron con el análisis en temas de reducción de emisiones. Entonces, se crea el Green Financing Framework Carbon Footprint, que trabajó IFC, que va a poder apalancar también temas, digamos, de bonos verdes, estructuración de bonos verdes, con diferentes actores financieros, y además de eso, un nuevo grupo de financiamiento, alcalde, que eso, digamos, tiene que estar al alto nivel. Eso también va a estar financiado. La buena noticia es que ya conseguimos cierto financiamiento para ese equipo de trabajo, para que nos ayude a apalancar recursos de financiamiento climático, como dije, de forma interholística y con todos los sectores. Eso van a ser los primeros años. Ya identificamos los primeros once proyectos y los once proyectos se los dejo ahí con que los arranque y que brevemente nos cuente muy brevemente en qué consiste. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, veamos rapidito cuál es la situación actual de Cali, ¿verdad? Porque ese fue el primer paso que dimos para poder entender en cuáles proyectos nos íbamos a enfocar, porque solamente podíamos elegir diez más un proyecto. Entonces, teníamos que elegir lo que más tuvieran impacto. Entonces, analizamos tres sectores principales y uno adicional. Los tres sectores principales fueron transporte, desechos y energía. Transporte, el que más emisiones le emite a la ciudad de Cali. Entonces, en la gráfica lo que podemos ver es que las emisiones de Cali van a crecer alrededor de un 20% de aquí al 2050. Entonces, estábamos analizando qué pudiéramos hacer, cuáles son los proyectos que podemos implementar para reducir esas emisiones y elegimos tres horizontes de tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos esperar al cumpleaños del alcalde para comenzar a implementar esos proyectos. Entonces, elegimos tres horizontes de tiempo, 2030, 2040 y 2050. En transporte, ¿qué podemos ver? La mayoría de las emisiones provienen de road transportation, del transporte terrestre, 100% prácticamente. ¿Por qué? Por la utilización de gasolina, de diésel. ¿Qué notamos? Algo que queríamos entender era los modos de uso de transporte para saber qué podíamos sugerir. Entonces, vemos que a la gente de Cali le gusta caminar. Entonces, lo analizamos, analizamos esa parte. Un 30% le gusta caminar, pero un 40% utiliza sus vehículos particulares y la mayor parte de las emisiones por transporte proviene de esta área. Entonces, ya sabemos que esa es una de las áreas que debemos atacar. Y el tercero es un 20% en autobuses. Con la solución que nosotros propusimos, nosotros vamos a poder lograr alrededor, reducir alrededor del 95% de las emisiones en el sector transporte. Y eso es solo con tres proyectos. ¿En qué consisten estos tres proyectos? Bueno, como mencioné, tendremos que crear estrategias para cambiar los modos de transporte. No significa que todo el que ande en auto particular va a tener que cambiar, pero darle la oportunidad a otras personas de que puedan venir. Imagínense en la próxima COP, que podamos venir en el tren, que podamos terminar la ruta en bicicleta, pero para todo eso se necesita infraestructura. Entonces, ¿qué tenemos en la primera sugerencia? Estrategias para promover medios de transporte compartidos y activos. La segunda parte que recomendamos fue los vehículos eléctricos. No va a ser una sorpresa para nadie. Entonces, ya sabemos que en Cali ya se está avanzando en el tema, pero establecimos metas. Para cada uno de estos proyectos establecimos un CAPES, una inversión inicial requerida, y también algo muy importante es que analizamos potencial nivel de ingresos solamente si consideramos mercados de carbono. O sea, que estas soluciones que antes simplemente eran soluciones costosas y eran inversiones, ahora también podemos tener beneficios económicos. Los sociales no lo debemos ni mencionar, pero beneficios económicos también. Yo la complemento. Ellos hicieron el análisis con el precio del mercado de carbono de California, pero como todos sabemos, Colombia también está por reglamentar el famoso artículo 6, y esto generaría un incremento totalmente exponencial del precio del carbono. Entonces, esto, obviamente, el CAPES cambiaría, pero también parte de lo que queremos es un poquito más down to earth para sacar todo lo que son indicadores financieros de cada uno de esos proyectos. Entonces, si imaginemos una Cali con estos sistemas de transporte diferentes, sería una Cali totalmente transformada. Lo bueno fue que luego de que lanzamos, justo lanzando el Plan Maestro Cali Sostenible, el alcalde nos dijo, bueno, ya tenemos fondos para el proyecto de la solución 2 y solución 3. O sea, qué excelente. Inmediatamente ya vamos a ir poder implementando estos proyectos. Es el tren de cercanías, por si acaso. El tren de cercanías, sí, no, todavía, todavía. Y también las flotillas, pero hace falta, hace falta, no se relajen. Entonces, la otra área es energía. En energía lo que pudimos ver con el análisis que realizamos es que el mayor, la mayor cantidad de emisiones proviene del sector residencial por uso de energía eléctrica y gas natural. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, para atacar esta, esta problemática, sugerimos sustainable buildings, edificaciones sostenibles, que esto incluye, seguir implementar el marco que ya existe en Cali de construcción sostenible. También recomendamos lo de Autonomous Energy Communities, que es independencia para las comunidades, para que tengan paneles solares en las casas. Ya existen proyectos de este tipo, pero estamos proponiendo extenderlo. Y el tercero es, son los distritos térmicos. Existe en Cali un piloto de un distrito térmico y lo estamos proponiendo extender. Entonces, la última área aquí, en términos de mitigación, es la de desechos, que es la segunda más amplia. Los desechos de Cali, la mayoría son desechos orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Una gran oportunidad. Es un gran reto, pero también es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque con los desechos orgánicos podemos obtener metano y con eso podemos producir energía. Entonces, los dos proyectos que estamos sugiriendo aquí es crear energía a través del metano que se recupera de los landfills, de los residuos sólidos. Y el segundo, se enfoca un poco más para el wastewater en las aguas residuales, tratar esas aguas residuales en una fase 1, cubrir el 100% de tratamiento de esas aguas residuales. Porque, ¿qué pasa con esas aguas residuales? Si no las tratamos, se van a los ríos y nos contamina el agua. Entonces, fase 1 es, y fase 2, entonces trabajar con las emisiones para crear energía. La última, la última área es adaptación. Esta está totalmente alineado con el plan de biodiversidad que se está creando para la ciudad de Cali. Entonces, adaptación. Ya sabemos que hay unos riesgos para la ciudad de Cali. Entonces, identificamos las áreas con mayor nivel de riesgo, con riesgos de inundación. Entonces, aquí, lo que propusimos fue algo que se llama un Interactive Atlas. Nos han preguntado muchos ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es como un mapa donde nos muestra para la ciudad de Cali dónde están la mayor cantidad de riesgos y qué tipo de riesgo hay en cada lado. Entonces, lo sugerimos en varias fases para que una tercera fase incluso nos pueda decir por una aplicación de celular, este es el riesgo, nos manden notificaciones. En una semana puede pasar esto y entonces estemos informados de cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Y la segunda, que sería ya el último, proyecto de adaptación, regenerar un poquito, restaurar las zonas verdes y ya sé que un trabajo grande que está haciendo el DACMA es en esa área. Muchas gracias. Esto que ustedes ven ahí es un trabajo supremamente riguroso, hay una gran cantidad digamos de análisis, obviamente en 15 minutos es muy complicado presentar todo esto, pero básicamente lo que queremos, tenemos un QR que igual vamos a facilitar donde está en inglés y en español toda la información. Rápidamente, esto es un panel pero entonces va a ser súper rápido. ¿Tú quieres decir, querías decir algo rápidamente y arrancamos? Dos preguntas nada más. Lo primero, muy rápido. Yo soy hijo de papá caleño y amo esta ciudad y he querido trabajar por muchos años en Cali y traer a Ecoma Cali y nos han dado la oportunidad el alcalde, el doctor Mira con el DACMA, el BID y lo agradecemos profundamente. Yo voy a hacer, voy a poner un ejemplo. Hay un sitio en el centro de Sao Pablo que se llama Matarazo. EICOM estuvo metido en Matarazo desde el Comisión hasta el final y yo entré con una cierta prevención y hoy en día es uno de los proyectos de los que siento más orgullo. Porque es un proyecto que es una renovación urbana buscando que ese centro de Sao Pablo sea caminable, revitalizando los edificios históricos de Sao Pablo y es totalmente biodiverso, recuperando la biodiversidad de Sao Pablo. Trajimos allá nubel, etcétera, etcétera, ayudamos a movilizar los fondos. Llegaron felices. Hoy en día es la zona de mayor valorización de Sao Pablo. Todos los jóvenes y todo el talento en Brasil quiere vivir en Sao Pablo, atrae talento, genera nuevos negocios digitales, etcétera. Y estamos midiendo en una aplicación las emisiones de carbono de cada habitante de Matarazo y la biodiversidad. Y un resultado muy interesante. resulta que en las mediciones que estamos haciendo la salud de los habitantes de Matarazo es superior porque la biodiversidad mejora la salud de los habitantes. Entonces, es un gran negocio y esto lo menciono simplemente para mostrar que esto se puede volver realidad, es absolutamente rentable y cambia la calidad de vida de todos los ciudadanos. Muchas gracias, doctor Niño. Efectivamente, este tema, pues como lo sabemos, el tema de los mercados de carbono, todos estos temas certificados, todo este tema de transición, no solo en la descarbonización, sino lo que acaban de comentar, el mejoramiento de esa riqueza natural que en Cali, ya no más con que vayan y vean, en el río tenemos hasta, ¿cómo se llama?, nutrias que vemos en los ríos. En el río de Cali usted puede ver nutrias. Pero bueno, antes de entrar, eso va a ser unas preguntas. Son muy rápidas las preguntas, por favor, porque tenemos el tiempo en contra. Alcalde, ¿cuál es la visión de sostenibilidad de Cali? ¿Cómo usted ve Cali? en los próximos años, no hasta cuando cumpla su 35, pero ¿cómo lo ve más adelante? ¿Cómo envisiona Cali? ¿Cómo la ve en el futuro? Pues, respondo muy sencillo. Cali ha sido conocida como la capital mundial de la salsa. Quiero que a partir de esta COP sea reconocida como la capital mundial de la biodiversidad. Aplausos. 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 Y así como vemos que ciudades como Nueva York, como Miami, tienen Climate Week, queremos tener aquí Biodiversity Week, comenzando el año entrante. Aplausos. 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 ¿Cuáles ve como los beneficios del impacto del plan maestro? ¿Cuáles son los beneficios que tú ves de este plan maestro? Bueno, ya lo dijiste más o menos. Pero ¿cuáles serían las recomendaciones que tú ves para este plan maestro? Vean, mencioné los éndices a nivel nacional. Que los éndices se están revisando cada cuatro años. Y parte de lo que hemos hecho desde el banco es decir, estos éndices no pueden ser un ejercicio aislado que hacen los ministerios de medio ambiente. Tienen que ser totalmente articulados con los ministerios de hacienda, de planificación. Inclusive, volverse un insumo para los planes nacionales de desarrollo. Entonces, yo creo, oyendo esta visión de largo plazo de la que siempre está hablando el alcalde, utilizar el plan maestro, ese vínculo que usted habló de Cali 500, para que esto empiece a ser un insumo de planificación de largo plazo. De los 10, 11 proyectos que se están empezando a hablar, eso va, yo creo que a tener varias administraciones para poderse hacer. Y esto, como les decía, yo creo que va a ser el principal elemento para poder atraer buena financiación no solo el trabajo de los MBI. Segundo, que es algo que le he escuchado también al alcalde, es el vínculo con el tema social. Es mostrar la importancia que tiene el plan maestro con generación de empleo, con reducción de inequidad. En todas partes, como banco, estamos diciendo la agenda de sostenibilidad pasa por la agenda social. Entonces, que se vuelva también un vínculo no solo de planificación, sino de unión, y sobre todo también de generación de empleo hacia futuro. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta para IFC. ¿Cómo ves la implementación del Green Finance Framework? ¿Cómo lo ves en esta transición? ¿La importancia de esto, por ejemplo, para catalizar recursos para esa transición que se requiere de la ciudad, una ciudad más verde y sostenible? Perfecto. Cuando uno piensa en Colombia, piensas en dos cosas, en biodiversidad y en desigualdad territorial. Y yo creo que en Cali ambas cosas confluyen en gran medida. Entonces, pensar en un framework como este, en un marco de sostenibilidad que les permita accesar a mercados a los que no han accesado hasta ahora. Si el 80% de la inversión en Colombia viene del sector privado, es muy importante tener estos marcos que permitan al sector privado invertir en Cali en estos proyectos prioritarios. Entonces, yo diría que esa es la principal ventaja de este marco. Muchísimas gracias. Y sí, totalmente al punto. Aquí hay que incorporar también que los privados ayuden a hacer la magia de esa transición. Y Jaime, ¿tú cómo ves aquí? ¿Cuáles son los proyectos de mangos bajitos que podemos ver para empezar a mostrar victorias tempranas con estos proyectos? Y ya con eso terminamos, ¿no? No, muy rápidamente. En primer lugar, el proyecto ferroviario es un proyecto que tiene, el del tren de cercanías, tiene un potencial enorme y esta primera fase, tenerlo ya donde está y la decisión del gobierno es súper importante, el gobierno nacional y del gobierno de la ciudad de Cali. El segundo proyecto que me parece que tiene un enorme potencial es el proyecto de transformación de los residuos sólidos de Cali, la biomasa. la verdad es que la biomasa es una enorme oportunidad, no solamente para bioenergía, como la mencionamos acá, sino también incluso, como se ha venido discutiendo, yo creo que Cali va a ser la capital del SAF el día de mañana. Y el tercer tema que me parece muy importante es el tema de regeneración y restauración de los bosques y lo que quiero señalar es una historia muy corta. yo creo que como va Cali con la gobernanza recuperada es factible no solamente que lleguen que estemos nosotros acá, sino que lleguen muchísimas más empresas e inversionistas decididos a invertir en apoyar la implementación de este plan. Bueno, muchas gracias a todos y un aplauso para todos. Y nada, esta es la nueva Cali, una Cali verde reconciliada y reverdecida y esta es la nueva la nueva ciudad que queremos todos. muchas gracias a todos.